Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Melisenda de Jerusalén. Ella fue una mujer que gobernó en un mundo de hombres, convirtiéndose en la primera reina titular de Jerusalén, siendo conocida por entregar su apoyo a los cruzados y por ser una reina muy querida, pero también por los conflictos y las tensiones que vivió con su propio marido y con su hijo, con los cuales se vería obligada a compartir su trono. Esta biografía es realizada por petición de Guadalupe Navarro, Aknan Persson y Menma. Melisenda de la Casa Retel nació en el año 1105 en el condado de Edesa, actualmente en Turquía. Fue hija del rey, Balduino II de Jerusalén y de la esposa de éste, la reina Morfia de Melitene. El matrimonio tuvo cuatro hijas en común, siendo Melisenda la primera de ellas. Cuando la niña nació, su padre aún no era rey de Jerusalén, siendo para entonces conde de Edesa. Por vía paterna la niña descendía de la nobleza francesa, más en concreto de los condes y duques de Retel, mientras que por vía materna descendía de la nobleza armenia. Melisenda creció en la ciudad de Edesa, lugar donde su padre ejercia como gobernante y recibió una educación superior a la que solían recibir las mujeres de su época, llegando a recibir clases de aritmética, geometría, música, gramática, retórica, teología y astronomía, además de que sabía hablar en armenio, latín, árabe, griego y francés. En el año 1118, su padre fue elegido como el sucesor del rey Balduino I de Jerusalén, teniendo para entonces Melisenda trece años de edad. Su padre Balduino II partió hacia Jerusalén para asumir su nuevo cargo como rey, y pese a que los consejeros reales le aconsejaron de que se divorciase de su mujer morfia para así tener un heredero varón junto a una nueva esposa. Este se negó en rotundo, siendo descrito como un hombre que estaba profundamente enamorado de su mujer, y que siempre le sería fiel, además de que adoraba a sus hijas. Fue tal el amor que sintió Balduino II hacia su esposa e hijas, que retrasó su propia coronación, hasta que éstas llegasen a Jerusalén, negarnos a ser coronado sin la presencia de su familia. Melisenda sentiría durante toda su vida una gran admiración hacia sus padres. Ella vería a su padre como un gobernante sabio y un gran guerrero, además de ser todo un caballero en todo momento. En cambio su madre fue una mujer que no interfirió en la política o en los asuntos del reino de Jerusalén, pero sí demostró tener una gran entereza cuando su marido fue capturado por el enemigo en el año 1123, mientras éste libró una serie de conflictos contra los musulmanes. La reina Morfia contrata una serie de mercenarios armenios que lucharon para intentar liberar al rey Balduino II de su cautiverio, y posteriormente la propia reina negoció personalmente la liberación de su esposo con el captor de éste, el bey turco Belek Gazi. Estas acciones, por parte de su progenitora, ocasionaron que Melisenda admirase mucho a su madre, considerándola como la esposa, madre y reina consorte perfecta. Ante la falta de un heredero varón, Melisenda empieza a ser vista como la futura heredera del reino de Jerusalén, algo que no era tan extraño en un mundo dominado por los hombres, ya que por aquella época distintas mujeres asumieron el poder por derecho propio, como es el caso de las reinas Urraga I de León y Leonor de Aquitania, o la emperatriz Matilde de Inglaterra, entre otras, ya que por aquellos tiempos la mortalidad de los hombres era muy elevada a causa de las guerras, las epidemias o la elevada mortalidad infantil, ocasionando que muchos gobernantes se quedasen sin herederos varones. Pese a que las mujeres podían heredar los dominios de sus padres, normalmente siempre se aseguraba un buen casamiento para ellas, compartiéndose la gobernación o la corona con un esposo que se convertiría en su cogobernante. En el año 1128, su padre, el rey Valluino II, reconoció oficialmente a Melisenda como su heredera, convirtiéndose así en la cogobernante de su progenitor, permitiéndola el poder ir familiarizándose con los asuntos de la gobernación y con la corona. Algo que se puede apreciar al aparecer su firma junto a la de su padre en algunos documentos, además de que su nombre aparecía en las cartas que eran dirigidas al rey, y empezó a aparecer en las monedas junto a su progenitor. Por aquellos tiempos, era bastante habitual que los reyes de la época reconocesen a sus herederos como sus cogobernantes, siendo una manera de asegurarse de que permaneciesen en el trono tras el fallecimiento del gobernante. Aunque también se sabe que Valduino II luchó porque la figura de Melisenda como futura reina de Jerusalén fuese reconocida y aprobada tanto por la nobleza como por el clero. Otra forma de asegurar el trono para su hija era encontrarle un buen casamiento y establecerse una importante alianza con otro reino. Por esta razón, el rey Valduino II decidió pedir consejo al rey Luis VI de Francia, apodado como el gordo o el batallador, ya que le interesaba establecer una importante alianza con Francia. El monarca francés presentó como candidatos a distintos nobles y caballeros franceses que habían obtenido poder, riqueza y fama durante la primera cruzada. Pero finalmente Melisenda acabaría quedando comprometida con el conde Furco V Tanju. Este había enviudado de su primera esposa, la condesa Hermengarda de Men, y tenía bajo su poder distintos condados y señoríos. Además de que estaba emparentado con la corona inglesa, debido a que su hijo Godofredo se había casado con la emperatriz viuda Matilde de Inglaterra, que era la hija y la heredera del rey Enrique I de Inglaterra, aparte de que Furco tenía trato directo con la corona y la nobleza francesa. Las negociaciones matrimoniales serían un tanto largas y complicadas, debido a que Furco V Tanju exigió convertirse en el único gobernante de Jerusalén, es decir, que no estaba dispuesto a compartir el trono con Melisenda, unas exigencias que en un principio fueron aceptadas por el padre de la princesa. Pero Balduino II pronto cayó en la cuenta de que tal decisión podría perjudicar enormemente a su hija, ya que Furco podría divorciarse de ella en cuanto el rey Balduino II falleciese. Quédanos así con la corona mientras buscaba otra esposa que le fuese más interesante. Así que Balduino II se negó ante las exigencias de Furco Danju, dejando bien claro que el trono sería compartido por ambos cónyuges. Finalmente, la boda entre Melisenda y el conde Furco se celebró el 2 de junio de 1129 en la ciudad de Jerusalén. Para entonces, ella tiene unos 24 años de edad en el momento de la unión, y él entre 37 y 40. El matrimonio pronto se dedicó a la tarea de traer un heredero al mundo para asegurar la sucesión del trono de Jerusalén, naciendo en el año 1130 un hijo llamado Balduino, el futuro rey Balduino III de Jerusalén. La noticia del nacimiento de este niño sería una gran alegría para el padre de Melisenda, el rey Balduino II, quien reconoció a su nieto como el futuro rey de Jerusalén tras el fallecimiento de sus padres. Incluso nombró a Melisenda como la guardiana del príncipe Balduino, es decir, ella sería la única que tuviese voz y voto en la crianza y en la educación del príncipe, quedando así Furco relegado a un segundo plano. En el año 1131 falleció su padre, el rey Balduino II, convirtiéndose a Simelisenda y su marido Furco en los nuevos reyes de Jerusalén. Pero la reina pronto sería apartada por su propio marido de la gobernación, siendo éste quien asumió prácticamente las riendas del gobierno. Además de que trató con mucha dureza a Melisenda, siendo humillada y tratada con inferioridad por su propio marido. Incluso tuvo que lidiar con la presencia de algunas de las distintas amantes que llegó a tener su marido, quienes llegaban a pasearse sin ningún tipo de reparo por la corte y ante la reina. El trato que recibió Melisenda por parte de su marido no sería bien visto por algunos de los pueblos que formaban parte del reino de Jerusalén, y éstos empezaban a rebelarse contra el nuevo monarca. Pero Furco reprimió con gran violencia aquellos levantamientos y obligó a sus súbditos a prestarle obediencia como si se tratase del único rey. El matrimonio a los monarcas sería muy frío e infeliz. Ambos cónyuges hacían sus vidas prácticamente por separado y mantenían una relación muy distante. Una situación que sería aprovechada por su propio marido, quien buscaba cualquier tipo de excusa para poder repudiar a Melisenda y casarse con una mujer que fuese más de su interés. En el año 1134, el rey Furco acusó públicamente a Melisenda de adulterio, asegurando que la reina mantiene una aventura amorosa con su propio primo, el conde Hugo II de Jaffa. Dicho conde era un hombre muy odiado por Furco Danjú. Este era más joven, apuesto y fuerte que rey, además de que gozaba de una gran popularidad dentro de la corte y era visto como un gran guerrero, aparte de que había sido uno de los parientes favoritos del fallecido rey Balduino II y tenía más derechos sobre el trono de Jerusalén que el propio Furco. Así que aquella acusación de adulterio le podría servir para apartar del trono a dos figuras que eran muy molestas para él, su propia esposa y su rival. Se sabe que Melisenda sentía un gran cariño hacia su primo Hugo. Ambos mantenían una gran amistad y eran muy cercanos, pero se descarta que hayan mantenido una relación amorosa. Uniendo a él es tan solo la buena relación que mantenían los primos y el deseo de ambos de seguir manteniendo viva la memoria del difunto Balduino II de Jerusalén. La jugada de Furco no salió como él esperaba. Enseguida, la iglesia y la nobleza le mostraría su gran apoyo a la reina y negaban de que hubiese existido ninguna clase de adulterio. Incluso algunos cruzados le darían la espalda a Furco. El conde Hugo tampoco se quedaría de brazos cruzados tras esta acusación. Él salió con la ciudad musulmana de Ascalón, impidiendo el avance de los cruzados y se levantó contra el monarca. Pero esto tan solo le daría más problemas a Hugo, debido a que los miembros de la corte de Jerusalén no le apoyaron durante aquel levantamiento. Además de que sería desterrado por tres años bajo la orden del patriarca de Jerusalén, Guillermo I de Malinas. Poco después de ordenarse tal destierro, el conde Hugo se encontraba jugando a los dados cuando fue atacado con gran violencia por un caballero bretón. Y pesando morir durante el ataque, sí resultó gravemente herido, muriendo pocos días después a causa de las heridas y las lesiones que le provocó su agresor. El rey, Furco y sus hombres fueron acusados de haber intentado asesinar al conde Hugo al contratar los servicios de aquel caballero bretón, y aquello fue la gota que colmó el vaso. Cuando Melisenda se enteró de aquel intento de asesinato, ésta dio un golpe palaciego con el apoyo de la nobleza y del clero, asumiendose el control de la corte y de la política. Un golpe que pilló a su marido desprevenido, ya que Furco no se esperaba para nada aquel movimiento por parte de su esposa. Tras vivirse aquel golpe palaciego, la relación a los monarcas empezó a mejorar. Se desconoce el motivo exacto del porqué de su reconciliación, pero se cree que fue porque Furco empezó a temer el poder que había conseguido su esposa con el apoyo de la nobleza y del clero. A partir del año 1135 empieza a aparecer la firma de Melisenda junto a la de su esposo en numerosos documentos. Incluso empezó a ser habitual el ver la firma de la reina en solitario, como por ejemplo cuando entregaba títulos y propiedades a la nobleza y al clero, cuando firmaba algún tratado con los vasallos del reino o cuando se impartía justicia, aumentando cada vez más el peso que tenía la reina como gobernante, mientras que la figura de su marido empezaba a caer en desgracia. Con motivo de aquella reconciliación, Melisenda se quedó embarazada de su segundo y último hijo, naciendo en el año 1136 un niño llamado Amalarico, quien acabaría siendo rey de Jerusalén, bajo el nombre de Amalarico I. Según se cuenta, su marido Furco decía buscar el perdón de Melisenda, tras haberla acusado públicamente de adulterio, ordenando crear para la reina el conocido Salterio de Melisenda, un manuscrito que representa una serie de ilustraciones basadas en el Nuevo Testamento, convirtiéndose este manuscrito en uno de los mejores ejemplos del arte cruzado que se sigue conservando a día de hoy. Melisenda también es recordada por ser una mujer que apoyó a la iglesia durante toda su vida, llegando a fundar algunos monasterios, iglesias y hospitales, además de que hizo grandes aportes a la cultura, apoyando el arte y la literatura, aparte de donar elaborados muebles, telas, vasos y recipientes sagrados a los edificios santos que ella misma iba fundando. En el año 1143, su marido sufrió un accidente cuando se encontraba cazando cerca de la ciudad de Acre, sufrió una terrible caída de caballo que le acabaría provocando la muerte. Se sabe que Melisenda lloró de corazón la muerte de su esposo y él le guardó un riguroso luto, además de que decidió no volverse a casar, céntranos así en los asuntos de su reino. Tras el inesperado fallecimiento de su marido, la reina continuó gobernando por derecho propio y no como regente de su vástago, ya que su hijo Balduino tan solo heredaría oficialmente la corona tras el fallecimiento de ambos progenitores. Aún así, se centra en el trono de Jerusalén como cogobernante de su madre, pasándose de su hijo conocido bajo el nombre de Balduino III, siendo madre e hijo coronados como cogobernantes en el día de Navidad de 1143, imitándose hacia la ceremonia de coronación que se vivió en el año 1128, cuando Melisenda fue coronada como cogobernante junto a su padre, el rey Balduino II de Jerusalén. Pese a que su hijo fue declarado como mayor de edad, dos años después de cerrarse su coronación, la reina no le entregó apenas poder político, siendo ella quien gobernaba el reino, centrando aquella nueva etapa de su gobernación en ayudar a los cruzados. Ella envió ayuda militar al condado de Edessa, el condado en el que ella había nacido y se crió, el cual estaba y no sé seriamente amenazado por las tropas musulmanas, pero pese a todo el empeño que puso la reina y sus hombres, dicho condado acabaría cayendo ante el enemigo. Tras la caída de Edessa, Melisenda se puso en contacto con Roma y con otros gobernantes de la época, avisando de la amenaza musulmana, algo que daría pie a que se iniciase la segunda cruzada en el año 1147. Unos meses después se celebró en la ciudad de Acre un consejo militar con distintos gobernantes y cruzados, pero la voz de Melisenda apenas sería escuchada. Ella apoyaba la idea de tomar la ciudad de Alepo, algo que facilitaría la reconquista de Edessa. Pero el rey de los romanos, Conrado III de Alemania y el rey Luis VII de Francia, convencieron al jovencísimo rey Balduino III de Jerusalén para que tomase la ciudad de Damasco, la cual estaba gobernada por los musulmanes. Melisenda conservaba aquella idea como un gran error. Damasco y Jerusalén habían logrado llegar a un entendimiento con el paso de los años y guardaban una buena relación diplomática. Aquellas campañas militares fueron un gran desastre y en la segunda cruzada fue incluso peor que en la primera, llegando a su fin tan solo dos años después de que hubiese sido anunciada. Aquella desastrosa cruzada acabaría provocando que la ciudad de Damasco dejase de confiar en Jerusalén y se mostraron muy hostiles, rompionos hacia la buena relación que habían mantenido ambos pueblos pese a sus diferencias culturales y religiosas. Según fueron pasando los años, Melisenda se mostró un tanto reacia a entregarle algo de poder a su hijo el rey Balduino III. Ella conocía muy bien a su vástago y pese a que valoraba su gran arrojo como guerrero, le consideraba demasiado impulsivo e insensato para gobernar. Balduino III se sentiría muy humillado por su madre al no entregarle a ésta el poder que tanto deseaba y las tensiones entre ellos irían aumentando. Tanto que el monarca intentó convencer al patriarca Fulco de Angulema para ser coronado de nuevo en solitario y a las espaldas de su madre, pero dicho patriarca se negó. Balduino una vez más se sentiría humillado, pero no solo por su madre y la nobleza, sino también por la iglesia. Así que ordenó el realizar una procesión por las calles de Jerusalén y se hizo coronar en público con una corona de laurel. Para evitar más conflictos entre madre e hijo, ambos monarcas intentaron llegar a un acuerdo y decidieron dividir su reino. Balduino se quedaría con el norte del reino, mientras que Melisenda se quedaría con las regiones de Judea, Samaria y Jerusalén. Siendo un trato que ambos monarcas aceptaron a regañadientes, ya que al gobernar cada uno una serie de regiones de manera independiente, esto podría ocasionar que acabase estallar una guerra civil y que el reino se acabase dividiendo en dominios más pequeños e independientes. Unas semanas después de sellarse aquel trato, su hijo Balduino decidió invadir algunos de los territorios de Melisenda, tomándose las ciudades de Nablus y Jerusalén, algo que obligó a la reina y a su hijo menor a Malarico a refugiarse en la conocida torre de David. Finalmente, la iglesia acabaría mediando entre aquellas disputas familiares, presentando Balduino III una propuesta que era un tanto humillante para Melisenda, ya que su hijo se quedaría prácticamente con todo el reino, mientras que a su madre tan solo le cedía la ciudad de Nablus y algunas poblaciones cercanas a dicha ciudad. La reina aceptó el acuerdo, ya que su hijo estaba dispuesto a encerrarla de por vida en un convento, un destino que no deseaba para nada. A partir del año 1153, la relación entre madre e hijo parecía mejorar. Balduino III se dedicó a las campañas militares y Melisenda se ocupaba de los asuntos diplomáticos del reino, pero a principios del año 1161, la reina empezó a sufrir de problemas de memoria. Además de que tenía problemas para concentrarse, para hablar con normalidad o incluso para moverse, así que esto hace suponer que ella sufrió un derrame cerebral. Ante los problemas que presentaba, la gobernante no pudo hacerse cargo de los asuntos del reino y durante sus últimos meses de vida sería cuidada personalmente por su hermana Odierna, que era condesa consorte de Trípoli. Finalmente, Melisenda acabaría falleciendo el 11 de septiembre de 1161 a los 56 años de edad en la ciudad de Jerusalén, y fue enterrada junto a su madre, la reina Morfia, en la iglesia del sepulcro de María, en Jerusalén. Melisenda fue la primera mujer que se convirtió en reina titular de Jerusalén, sentándose en un trono que le pertenecía por derecho propio al no tener hermanos varones y a ser la hija mayor del rey Palduino II. Conviertenos en reina en un mundo que estaba dominado por los hombres. Ella se veía obligada a compartir el trono con su marido, aunque la relación entre ellos al principio no fue buena y sería un matrimonio un tanto infeliz. Pero tras enfrentarse Melisenda a su propio marido, ella empezó a ser respetada como reina y esposa, ya que se vivió una reconciliación entre ambos cónyuges. Melisenda también mantuvo una relación un tanto conflictiva con su hijo, y distintos historiadores la han tachado desde una mujer ambiciosa que se negaba a ceder el poder, debido a que en un principio apenas le entregó a su vástago poder político, siendo ella quien gobernó durante muchos años en solitario el reino de Jerusalén. Pero otros la consideran como una mujer sabia, que sabía muy bien cuáles eran las limitaciones de su hijo, ya que Valduino era un gran guerrero, pero era demasiado impulsivo e insensato, algo que podría afectar a la estabilidad del reino, siendo esta la razón por la que Melisenda no quería compartir el poder con su propio hijo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Melisenda de Jerusalén. Espero que os haya gustado esta historia, y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando, y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia, y qué pensáis exactamente sobre Melisenda. ¿Fue una mujer ambiciosa que no quería ceder el poder, o fue una mujer sabia y prudente? Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!